El veganismo está de moda. En el Reino Unido, el número de veganos se cuadruplicó entre 2014 y 2018. De ahí que los gigantes de la comida rápida ofrezcan alternativas a la carne. Aquí en Dubái acaba de abrir sus puertas un restaurante vegano que se ha convertido en el más grande del mundo. Vamos a conocerlo. Para la fundadora de Veganity, Sky Somers, su negocio es una declaración de intenciones con la que mostrar a la gente que seguir una dieta estrictamente vegetal no tiene por qué ser un sacrificio. En su menú ofrece más de 200 platos de diferentes tipos y precios. Mi plato favorito se llama mulugía. Es un plato árabe. En realidad es el nombre de una hoja, una hoja verdosa que se parece a las espinacas. Se le echa aceite de oliva, cebolla, ajo y cilantro y eso es lo que le da esta textura. Puré de tomate, vinagre blanco, caldo de verduras. Una vez que añades todo esto a la mulugía, junto con el puré de tomate, tienes que dejarlo hervir para que se consuma un poco y coja consistencia. Luego solo tienes que batirlo todo junto. Una vez que está bien pasado, ya está. Ya tienes tu mulugía, rápido y fácil. Para probar el menú nos acompaña a la chef vegana Emily Brostock. Esto es lo que estábamos preparando antes, la mulugía. La he añadido a mi pollo vegano, que está hecho a base de champiñones y proteínas de guisante. Probémoslo entonces. Muy bien, adelante. Básicamente haces que sea como una pasta y luego lo desmenuzas en trozos pequeños como si fueran pollo, del tamaño de palomitas de maíz. Esto no es pollo. Hoy cocinaste un sustituto de la carne a base de textura de soja. ¿Cómo lo hiciste? El TVP es una proteína vegetal texturizada que se hace a base de soja, pero básicamente parece carne picada. Es un sustituto muy, muy saludable. ¿Puedes contarnos por qué decidiste hacerte vegana? Siempre pensé que estaba sana. Siempre pensé que estaba comiendo bien, me cocinaba pollo a la plancha con verduras al vapor, practicaba ejercicio y me cuidaba. Entonces empecé a ponerme más y más enferma. Yo quería curarme y lo conseguí en tres o cuatro meses. Lo que más me llamó la atención fue la hamburguesa vegana de Sky, desde la pseudo carne hasta el queso. Esta es nuestra gran hamburguesa, que básicamente es la versión vegana del Big Mac. ¿Cómo creas el queso vegano? Tienes que asegurarte de que tienes las nueces correctas, porque el anacardo, por ejemplo, también tiene sabor a nuez. Las nueces de Brasil me parecieron perfectas y su grasa le aporta una riqueza de sabor. Es increíble. Es vegano. Maravilloso. Genial. La textura es como carne, es deliciosa. No habría podido decir que no es carne. De eso se trata. Me has convencido.